Y paralelo al Mundial de Fútbol se mueve la bolsa de jugadores en los equipos santandereanos. Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera confirmaron sus primeros refuerzos. Se trata de César Alexander Quintero Jiménez, el lateral antioqueño de 29 años, llega procedente del deporte Estolima al Atlético Bucaramanga. Quintero, militó en Independiente Medellín, Atlético Huila, Once Caldas, fue campeón con Atlético Nacional en 2014 y estuvo seis temporadas en el fútbol de segunda división de Hungría en el Lombar Papa. Por su parte, Alianza Petrolera confirmó la llegada de Harrison Steve Henao Hurtado, de 31 años, y oriundo de Bello en el departamento de Antioquia. Harrison Henao fue campeón en 2010 con el Once Caldas y en 2012 tuvo un paso fugaz por la Major League Soccer. Es apodado el poseído por esta curiosa jugada, vistiendo el uniforme del Once Caldas y enfrentando al deporte Estolima.